La tijereta malvada Vaya, tenéis sed, ¿verdad? Parece que va a ser un día largo y caluroso. ¿Ya? ¿Ha salido el sol? Pues me voy a dormir. Que paséis un buen día y nos vemos por la noche. ¡A que no me coges, Willy! ¡Ah, no! ¡Eso ya lo veremos! ¡Willy! ¿Has visto mi bolita? ¡Uy! ¡Hola, Ben! ¡Vaya! ¿Ya te das por vencido? ¡Vamos, levanta! ¡Si acabamos de empezar a divertirnos! ¿Qué ha pasado? ¡Mi bolita de estiércol! ¡Vamos! Aquí está oscuro y me da mucho miedo. ¿Eh? ¿Un insecto diurno? ¿Qué estará haciendo aquí? ¡Hola! ¡Qué flores más bonitas han salido en este rincón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay alguien! ¿Quién anda ahí? ¡Vamos! ¡No quiero quedarme aquí! ¡Ah! 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 ¡La tijereta malvada! ¡Socorro! ¡Ayudadme! ¡Es la tijereta malvada! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Maya! ¡La mal! ¡La mal! ¡La tijere! ¡La tijevada! ¡La tijereta malvada! ¡Junto al tronco hueco! ¡Quería pillarme! Ben, la tijereta malvada no existe. Ya sabes que no es más que un cuento, Ben. Igual que Blancancenas. ¡Ah! En la colmena la jefa de obrera siempre dice que si no nos portamos bien, llamará a la enorme tijereta malvada y vendrá con sus enormes pinzas. ¡Ah! ¡Ah! Mi bolita. Me la he dejado cerca del tronco. ¿Y si le hace daño a mi bolita? ¡Hála, Ben! Yo iré a buscarla. ¡Ah! Vale, pues será mejor que me quede aquí para vigilar a Ben. La tijereta malvada. Hay que ver. Para empezar, las tijeretas no son tan grandes y nunca querrían cortarte las orejas. ¡Ah! 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 ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ven! ¡Willy! ¡Venid a ayudarme! ¡Estoy atrapada! ¿Qué? ¿Ahora me despierta otro insecto diurno? ¡Eh! ¡Ay! ¡Uf! ¡Ay, quema! ¡Ay! ¡Uf! ¡Ay! ¡Quema! 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 ¡Ay! ¡Nodio puede ayudarme! ¡Ah! ¿Quién anda ahí? ¿Willy? ¿Ven? ¿Sois vosotros? ¡Eh! ¡El de ahí arriba! ¡Te estoy viendo las pinzas! ¡Seguro que no eres tan grandote y malo como dicen! ¿Puedes ayudarme, por favor? ¡Vale, abejita! Pero solo si me prometes que no volveréis a jugar en este rincón del bosque! ¿De acuerdo? ¿Por qué no? El bosque nos pertenece a todos. Además, buscaba una bola de estiércol. ¡Willy! ¡Willy! ¡Maya ya debería haber vuelto! ¿No te parece? ¡El tronco hueco no estaba tan lejos! ¡Ah! ¡Tienes razón! ¡Y si la tijereta malvada la ha encontrado! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Despierta, abejita! ¡Maya! 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 ¡Por ahí! ¡Está ahí! ¿Dónde? ¡Por fin te encuentro, Bolita Traviesa! ¡La tijereta malvada! Bueno, con que la tijereta malvada no existe, ¿eh? ¡Maya! ¡Maya! ¿Ah? ¿Ah? ¿Dónde estoy? ¡Mmm! ¡Qué buena! ¡Hala! Estas campanillas son preciosas. Es la única flor que crece por aquí. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quema, quema, quema, quema! ¡Uy! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay! ¡Oh, uf! ¡Ay! Oh! ¿No te gusta el sol? ¡Ah! ¡Las tijeretas somos insectos nocturnos! Me has salvado tú, ¿verdad? Has salido a la luz del sol para ayudarme. Eres muy amable. Gracias. La tijereta malvada no se atreverá a atacarnos si cree que somos más grandes que... Pero ¿no te parece muy peligroso, Willy? ¿Y Maya qué? ¡Piensa en ella! Puede que esté entre las enormes pinzas de la tijereta malvada. Tienes razón. Ella se ha puesto en peligro por salvar a mi bolita. ¡Aguanta, Maya! ¡Vamos a sacarte de donde estés! ¿Por qué siempre estás escondiendo las pinzas, Igor? ¡Son impresionantes! Sí, pero asustan a todas las criaturas diurnas. La única que no se asusta de mí es mi flor. Me hace mucha compañía. Pues, ¿sabes qué? Que yo también quiero ser tu amiga. Cualquier amigo de las flores es mi amigo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Has salido de ahí dentro! ¡Uy, uy, uy! No permitiré que nadie te haga daño. ¿No crees que te preocupas un pelín demasiado de tu flor? Puede, pero es que es tan bonita y tan frágil. Soy el único que la riega, le corta las hojas secas... ¡Oye, tijereta malvada! ¡Será mejor que nos devuelvas a Maya ahora mismo! ¡No te tenemos miedo! ¡No hace falta que finjas ser un bichito malo, Igor. Son mis amigos y no le harían daño a tu planta. ¡Hola, amiguitos! ¡Acercaos! Quiero presentaros a Igor, mi nuevo amigo. ¡Maya, detrás de ti! ¡Es la tijereta malvada! ¡No te preocupes, Maya! ¡He podido con criaturas más grandes que esa! ¡Willy, quita las manos de los ojos! ¡No veo! ¡Mi flor! ¡Quema, quema, quema! ¡Me prometiste que no le harían daño! ¿Te encuentras bien? No tenéis nada que temer. Igor no es un bichito malo. Me había quedado atrapada y él me ha salvado. Igor, la tijereta simpática, te presento a Willy y a ver, mis amigos. ¡Hola, Igor! Un placer conocerte, Igor. ¡Lo mismo digo, amigos! ¡Ahora daos las pinzas! ¡El buen doctor! ¡Usted otra vez, buen doctor! ¿Qué ha venido a enseñarme hoy? Es un primor, Doña Grillo. Es la mejor, Doña Grillo. Su belleza y talento siempre me dejan sin aliento. Hoy no le traigo nada más que esta canción. Escúchela con mucha atención. Espero que la llene de emoción. ¿Ser su poeta es mi intención? ¡Ay, siempre con sus piropos! ¡Pare, doña Grillo, se lo ruego! ¿Qué? Son los instrumentos, no son de calidad. Buscaré otra cosa que pueda tocar. ¡Oh, no, no, no! No se moleste. Tome, coja esto y gracias por el poema. ¡Oh, no, no, no! ¡Vaya! ¡Eh, hola, Willy! ¿Te encuentras bien? Un poquito de música para que se te pase el susto. ¡Vamos! A ver si todavía puedes volar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Música. Y de violín nada menos. Con eso, doña Grillo me escucharía. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Buen doctor! Pero si es Flip, sigue siendo un virtuoso con el violín. ¡Eh! Es un instrumento precioso. Vale, te doy un par de manacas y un magnífico mirlitón por él. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal? Un cepillo, un martillo y un mazo. Nunca cambiarás, doctor. Es el rey de los vendedores. Su bolsa siempre está llena de cosas que intercambia por otras. ¡Ja, ja, ja! Gracias, pero me quedo con el violín. ¿Por qué no me lo prestas? ¡Oh! Tan solo un rato mientras le toco una canción a una preciosa grillita. Lo siento. Es demasiado valioso para prestártelo ni por una dama. Me ha gustado volver a verte. ¡Hasta pronto! ¡Ah! ¡Ah! Mi preciosa grillita, tendrás tu canción. Te lo prometo y va a causar sensación. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué raro habla! Andando, Maya, vayamos a jugar. Sois amigos de Flip. No os vayáis. Veo que os gusta comer. ¿Qué tal si os ofrezco una miel deliciosa y muy poco común? Proviene de una horrible planta de boramoscas. Ninguna abeja se acercaría a una planta carnívora. Es demasiado peligroso. ¡Ah! Eres una abeja muy listilla. ¡Gracias! Hasta pronto, chicos. ¿Sabes? Me cae de fábula el buen doctor. ¡Ah! ¡Ah! ¡El buen doctor! ¡No te acerques más por aquí! ¡Márchate y no vuelvas más! ¡Ah! Siento mucho haberos despertado. Esos escarabajos creen que pueden hacer lo que les viene en gana. Buenas noches a todos. Creo que estaba buscando algo, Flip. Puede que fuera tu violín. ¡Ah! Sigue aquí, Maya. No te preocupes, tendré mucho cuidado. Además, solo Willy y tú sabéis dónde lo escondo. ¡Ah! ¡Ajá! A ver qué puedo ofrecerte hoy, Willy. ¡Gracias! Si no me equivoco, eres amigo de Flip, ¿verdad? ¡Ajá! Su violín es un instrumento magnífico y se le ve muy orgulloso de él. Seguro que lo guarda con mucho cuidado. ¡Oh, sí! Le da mucho miedo que se rompa. Lo guarda en un lugar seguro, pero... ¡Shh! Es un secreto. ¡Shh! ¡Oh! Bueno, a mí puedes decírmelo porque somos amigos, ¿verdad que sí? Willy, no cuentes los secretos. Si los cuentas, dejan de ser un secreto. Tome, doctor. Anoche se le cayó esto. ¡Oh! ¡Mi flor! ¡Oh, querida Doña Grillo! ¿Doña Grillo? ¿La famosa cantante? ¿Es la grillita a la que quería tocar una canción? ¡Ah! 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 ¡Gracias, Maya! ¡Sí! ¡No! ¡Es! ¡Ah! ¡Tan solo es un regalo! ¡Toma! ¡Partí! ¡Ahora somos amigos! ¡Gracias, doctor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Shh! Oye, Willy. Anoche vi al doctor y estaba buscando algo. Creo que era el violín de Flip. Ahora quiere saber dónde se esconde. ¿Por qué será? No lo sé. Además, ¿para qué querría el violín de Flip? Él ya tiene muchos instrumentos. A lo mejor quiere tocar para Doña Grillo. No me gusta que estés con él. No es de fiar. ¡Vamos, Maya! ¿Por qué dices eso? Me cae bien. Es agradable. De hecho, creo que está celosa porque somos amigos. ¡No digas tonterías! ¡Y no digas que no te lo advertí! ¡Eres tú la que dice tonterías! ¡Ja, ja, ja! Y Maya decía que quiere el violín de Flip para tocar para Doña Grillo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tienes razón! Estaba buscando el violín de Flip, pero no para eso. ¡Ja, ja, ja, ja! Resulta que quiero darle una sorpresa a Flip. Quiero regalarle un estuche para el violín. Tú mismo dijiste que lo guarda con mucho cuidado, pero lo necesito para hacérselo a medida. ¡Oh, ya lo entiendo! Entonces Maya se equivocaba. Voy a contárselo. Espera. Ya que sabes dónde Flip guarda el violín, podrías decírmelo. ¡Willy! Confías en mí, ¿verdad? De esa forma podré medirlo mientras tú se lo cuentas a Maya. ¡Está bien! ¡Flip! 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 El doctor le ha preguntado a Willy dónde escondes el violín. Deberías cambiarlo de escondite. ¡Maya! ¡Tenía razón! ¡Mi violín! ¡Alto, ladrón! ¡Alto! Pero solo Willy y yo sabíamos dónde estaba. ¡Shh! ¡Shh! Escucha, le he contado al doctor dónde estaba el violín, pero... ¡Es para una sorpresa! ¿Qué sabes de todo esto, Willy? ¡Ah! ¡El doctor te devolverá el violín! ¡En serio! ¡Tan solo quería medirlo para poder regalarte un estuche! ¡Ya verás! ¡Doctor! 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 ¡Oh! ¡No puedo creerlo! ¡Oh, pobre Willy! ¡Te han engañado! ¡Debería haberte hecho caso, Maya! ¡Y no creerme al buen doctor! ¡Pero parecía tan sincero cuando lo decía! ¡Y esa cantante para la que quería tocar! ¡Ya sabéis! ¡Doña Grillo! ¿Doña Grillo? ¡La conozco! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Todo es culpa mía! Nunca pensé que sería capaz de robarte el violín, Flip. Es encantador, pero es un músico horrible. ¡Cuidado que viene! ¡Doña Grillo, por favor, no se vaya! Escuche lo que tengo que decirle. Es la canción que he decidido escribirle. ¡Eh! ¡No es malo rimando! ¡Oh, no! ¡Pero es un músico horrible! ¡Menudo desastre! ¡Gracias, Maya! ¡Qué tonto he sido! ¡Lo siento, lo siento mucho! ¡Me ha engañado! ¡No quería hacerle un estuche a Flip! ¡Quería tocar para Doña Grillo! ¡Ah! ¡Ya lo sé! ¡Me he comportado fatal! ¡Por favor, perdóname, Willy! ¡Te he engañado! ¡Pero no soy un ladrón! ¡Pensaba devolver el violín más tarde! ¡Era por usted! La música que he compuesto tenía que ser un gran gesto, pero he hecho algo que detesto y siento mucho todo esto. El violín quería tocar, pero no pretendía robar. A quien quiero engañar, no sé tocar y en vez de cantar, solo sé graznar. Lo único que se me da bien es rimar. Muy bien, doctor. ¡Continúe! Creo que le gusta. Esta canción está dedicada a Doña Grillo. Mis palabras no están vacías sabiendo que tú miras. Todo lo que he hecho es por ti recitar poemas y robar un violín. El buen doctor es un gran embustero, pero todos mis poemas son muy sinceros y mi amor por ti es totalmente verdadero. Es un poeta, eso está claro. No veo que tiene eso de raro. El poema que ha necesitado se ha funcionado y el problema por fin se ha solucionado. Un regalo del cielo. ¿Qué ha pasado? Hola, chicos. ¿Lo habéis notado? ¿Qué ha sido eso? Tiene que haber sido una bestia horrible. Me he caído del árbol. Se ha roto mi cáscara. A mí me ha parecido un terremoto. Creía que se me iban a desplomar los túneles. No, no ha sido eso. ¿No os habéis fijado? Un rebaño de vacas ha cruzado el prado. ¿Qué es una vaca? No lo sabes. Es un mamí... Un mamíne... Un mamí... Ah, hace así. Vaya. Gracias, Barry. Tengo que contárselo a Willy. Vaya, espéralos. No quiero quedarme solos y vuelven esos monstruos tan grandes. ¡Madre mía! ¿Qué hués? No lo había visto. ¡Madre mía! Es que... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Solo has hecho una vaca? De ser mucho más grandes de lo que creía. Entrar y salir para recolectar néctar será una auténtica pesadilla para la colmena. ¿Has notado cómo pasaban las vacas, Willy? Ah, no. No me he enterado de nada. Maya estaba durmiendo. Pero ahora es imposible no olerlas. ¡Oh! ¿Qué diablos es eso? Esa cosa tiene que retirarse inmediatamente. He invitado a la reina de Hollyhock a tomar jalea esta tarde para discutir el reparto de las flores del prado. Tenemos que darle buena impresión. La entrada de la colmena tiene que estar impecable. ¡Lástima! Por una vez que hay algo interesante delante de la colmena. ¡Oh! Disculpe, majestad. ¿Quiere que vaya a buscar a Kurt a ver si lo soluciona? ¡Oh! Sí, Maya. Por lo que más quieras, date prisa. ¡Hola, chicos! ¿Habéis visto el estiércol que ha caído del cielo? ¡Menudo golpe de suerte! ¿Verdad, tío Kurt? Desde luego, Ben. Pero significa que tenemos mucho trabajo por delante. ¿Trabajo? Oh, pues eso ya no es tan divertido. ¿Antes podríais retirar el estiércol que hay delante de la colmena? La reina tiene una invitada muy importante a la hora de la jalea. Pues lo siento mucho por la reina, Maya, pero estoy demasiado ocupado. ¿Puedo hacerlo yo, tío Kurt? Podría ser mi primer trabajo en solitario. Pero eres demasiado joven para ocuparte de eso solo, ¿no te parece? Sí, pero tengo mucha fuerza. ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh, ya! ¡Ya! ¡Uh, uh! ¡Ja, ja, ja! Está bien. Como quieras. ¡Yupi! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! Estoy segura de que es la plasta más grande que he visto en toda mi vida. Sí. Es cierto que es más grande que las plastas de otros animales que viven aquí. ¡Incluso huele mejor! Bueno, ¿qué? ¿Crees que podrás limpiarlo? Desde luego, Maya. Será una misión muy divertida. De primero en el menú, una bola de estiércol de vaca, de conejo y romero. Luego haré otra bola con estiércol de vaca, musgo de árbol y tal vez albahaca. ¿Qué os parece? Lo que tú digas, pero date prisa. ¡Huele fatal! Es una mezcla de estiércol de vaca, de conejo y... Caca de mosca. ¡Adivinadlo! Es muy difícil, Ben. ¿Diente de león? ¡No! Es un trébol de cuatro hojas. Es una bolita de la suerte. Venid a tocarla, chicos. ¡Te lo digo en serio! Es una maravilla digna de admirar. Podríamos organizar un fantástico picnic. ¡Qué bien! Ben, esas bolitas son preciosas. Pero la reina tiene una invitada muy importante esta tarde a la hora de la jalea. Y deberíamos darnos un poco más de prisa. ¡Mamamaya! ¡No, no, no, no! ¡Espera! Tienes que ir con cuidado. La elaboración de bolitas es todo un arte. Y además pesa demasiado para ti. Yo soy el escarabajo pelotero. Y el único que puede encargarse de esto. ¡Yupi! ¡Me encanta el olor a plasta de vaca por la mañana! ¡Eh! ¡Oíd, moscas! ¡Cuidado! ¡Que la estropeáis! ¡Estoy haciendo bolitas de estiércol! ¡Haré lo que me dé la gana con la plasta! ¡Muchas gracias! ¡Pero si no estamos progresando nada! ¿Dónde está Kurt? ¡No! ¡No llaméis a tío Kurt! ¡Me ocupo yo, Maya! Tengo que informar a la reina. Tranquila, señorita Cassandra. Esconderemos el resto del estiércol con pétalos y ven terminar a las bolitas mañana. ¡Oh! Seguro que la reina de Holyhawk quedará muy impresionada. ¡Oh! ¿Está bien? Adivinad qué vamos a hacer. Pondremos una alfombra roja para darle bienvenida a la reina de Holyhawk. ¡Ahí va! ¡Una alfombra roja! ¡Qué elegante! Maya, ¿crees que conseguiremos librarnos del pestazo? Si usamos muchos pétalos de flores aromáticas. ¡Sí! ¡Vamos, Willy! ¡En marcha! ¡Ay! ¡Quietos! ¡No podéis ponerle cualquier cosa encima! ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Yupi! ¡Oh, oh, oh! ¡Un gran trabajo, chicos! ¡Os felicito a todos! ¡Bravo! ¡No se parece mucho a una alfombra roja, ¿no crees? ¡Tiene demasiados colores! ¡Sí, pero huele muy bien! ¡Oh! ¡No podemos dejar esa cosa ahí delante de la colmena! ¡Incluso hay un par de moscas revoloteando encima! ¡Oh! ¡Tenéis que avisar a Gurti que venga de inmediato! ¡La reina de Holyhawk podría llegar en cualquier momento! ¡Oh! ¡Si hacemos eso, mi tío dirá que soy un escarabajo fracasado! ¡No podemos hacerle eso a Ben! ¡Oh! ¡Estoy de acuerdo! Maya, ¿no se te ocurre ninguna idea brillante? ¡La entrada a la colmena tiene que estar perfecta! ¡Está bien, majestad! ¿Pero vais a ayudar esta vez? Porque con el poco tiempo que queda, vamos a necesitar que colabore todo el mundo. ¡Oh! 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 ¿Ves? ¿Quién se me ha echado encima? ¡Oh! ¿Te has hecho daño, querida Maya? ¿A dónde ibas con tanta prisa? ¡Oh! Es usted, majestad. Tenía prisa por informar a la reina de una cosa, pero me ha golpeado una corriente de aire. Me parece que me he hecho daño. ¿Le importaría acompañarme a la colmena? ¡Oh! Por supuesto, Maya. Precisamente ahora mismo iba de camino a visitar a tu reina. ¡Oh! ¡Ah! Creo que me he torcido la alita, majestad. ¡Oh! 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 ¡Todo recto! ¡Un poco a la izquierda! ¡Ahora a la derecha! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora hacia atrás! ¡Oh! ¡No! ¡Hacia atrás! ¡No! ¡Muy bien! ¡Hacia adelante, pero un poco a la izquierda! ¡Oh! 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 ¡Parece que tiene las alas mejor! ¡Oh! 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 Una bolita de la suerte, aromatizada con pétalos. La hemos hecho para darle la bienvenida. ¿No podríais hacerme una igual? Podría ponerla en la entrada de mi colmena y... Pues verás, querida. Es una edición exclusiva que Maya ha elaborado especialmente para nosotras. ¡Menuda bola de estiércol! ¡Oh! ¡Felicidades, Ben! ¡Has conseguido crear una bola maravillosa! ¡Hala, qué bien! Ha sido gracias a vosotros, chicos. Y sobre todo, te lo debo a ti. Gracias, Maya. Serías un estupendo escarabajo pelotero. ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias!